Ahora les voy a mostrar todos mis trajes Este es mi traje de bailarina flamenca Este es mi traje de semisciente Este es mi traje de hombre araña Este es mi traje de bailarina Este es mi traje de pachazos Este es mi traje de... De... De anas de flores Este es mi traje de danza ¡Ey! ¡Chao!